Muy, muy buenos días, España, que es 2 de abril de un sábado, donde por fin en muchos lugares vemos el sol en un fin de semana, tras tres o cuatro findes, con el cielo color panza burra. Oiga, que eso también cuesta, ¿eh? Hace frío, eso sí, mucho frío para ser abril, que hoy estrenamos mes primaveral. Se prevén nevadas significativas en el Alto Ebro y en el Pirineo, con un descenso de las temperaturas mínimas en todo el país por el paso de un frente atlántico, al que han llamado Ciril. La cota de nieve en el norte muy baja, entre 300 y 600 metros, así que están en alerta por nevadas Aragón, Castilla y León, Navarra, País Vasco, pero también Cataluña y Cantabria, fijaos, tan cerca de los mares. Luego preguntaremos a Olcina, a las 11 de la mañana. Ayer regresaba yo de pronunciar el pregón de Semana Santa en Albacete y me encontré de madrugada que se estaban rociando las carreteras con sal. Por cierto, mi agradecimiento más conmovido a los albaceteños, que han logrado que su Semana Santa sea declarada de interés turístico nacional y que salen a la calle emocionados dos años después, han estado encerrados por la pandemia. Es el momento de expresar mi agradecimiento más conmovido a los albaceteños. La verdad, me ha parecido preciosa la ceremonia inaugural de las celebraciones y he sido acogida de una manera conmovedora, con muchísima generosidad y cariño en el teatro circo magnífico. Os quiero, albacetenses. Ya sabéis que mi abuelo, Faustino López, lo era también. Así que yo soy medio albacetense, como María José Navarro. Viva Albacete. Y más cositas, claro. La noticia del día. Pues la protagonizan los populares. Los miembros del PP celebran congreso en Sevilla, lo acabáis de oír, para votar como líder a Alberto Núñez Feijóo y ver quiénes integran la dirección del partido. Unidad e ilusión, dicen los presentes, que creen que pueden ganar a Pedro Sánchez en 2023, que no queda nada. Alberto Núñez Feijóo criticó la insensatez de las políticas del gobierno y admitió que su nuevo puesto es duro para su familia y supone un gran esfuerzo personal. Que contradice los planes iniciales que tenía, pero que lo hace por España y el partido. Que hace mes y medio, que es verdad, ¿cómo ha ido esto de rápido? No hubiera imaginado tener que ofrecerse. ¿Cómo ha ido todo esto trepidantemente desde que se desatase el pulso entre Ayuso y Casado que ha derribado al anterior dirigente? Esta decisión no ha sido sencilla. No es la mejor decisión para mi familia. No es lo más cómodo para mí. Y desde luego os puedo asegurar que esto no estaba en mis planes. He decidido ofrecer lo mejor de mí mismo para mi país y para mi partido. Exactamente por este otro. No soy capaz de quedarme quieto ante la deriva en lo que lleva inmerso mi país. Y por eso estoy aquí. Yo no he venido a hacer la política impostada, ni la política frívola, ni la política infantil que ahora padecemos. Creo en la política madura, porque la política madura es la única política. Se mostró cómo es. Moderado, partidario de acuerdos y efectivamente de lo que llama la política de adultos, la política madura. Por la tarde hablaron a Aznar y Rajoy, los expresidentes, y a Mariano Rajoy se le veía muy contento. Hizo reír mucho a los presentes. Dijo que hay que abandonar la política de todas, todos y todes, dejarse de tonterías y dedicarse a gestionar España y no despilfarrar. En España en los últimos años hemos vivido una epidemia de puerilidad. La política se convirtió en una cuestión de gestos, de titulares, de tuits, de demagogia barata y de todos, todas, todes que me saca de mis casillas. Insisto, se rieron mucho, dicen los presentes. Anunció Feijó que tendrá que sacar a España de una tercera crisis en la que le ha metido el PSOE. Como dice Rajoy, siempre ha sido el PP el encargado de esa tarea. A Pablo Casado, que intervino a continuación de los presidentes, se le veía dolido al principio de su intervención. Aznar se había referido a él al final de su discurso, que se emitió por videoconferencia porque padece COVID, valorando positivamente su mandato y dándole apoyo dondequiera que esté. Claro, la expresión sonó un poco fúnebre, como si Casado hubiese subido al cielo y se oyeron risas en la sala. De modo que el anterior líder empezó su discurso diciendo, como uno está en funciones, no saben dónde estoy. Y reconociendo que ha tenido un mes duro, en el que ha pasado de un profundo sentido de injusticia a aceptar lo ocurrido. Me dirijo a vosotros después de un mes agridulce, que empezó con un sentimiento de injusticia, superado pronto por el de una profunda gratitud. Llegué en un congreso democrático y me voy en un congreso democrático poniendo mi mandato a vuestra disposición. Se le quebraba un poco la garganta en esta emoción. Desde luego, durísimo papelón. El exdirigente ha anunciado que deja el escaño en el Parlamento y que se retira de cualquier responsabilidad política. Su salida ha sido un despeñadero. Del anterior secretario del partido, responsable en buena medida de la crisis y que ha dividido profundamente al PP, ni rastro, oigan. Teodoro García Egea ni apareció por Sevilla. Salió la lista a última hora de los nuevos miembros de la Ejecutiva, que muestran deseo de coser las heridas y no reniegan de cierta continuidad, como en el caso de Cucagamarra, nueva secretaria general pero que viene de la época Casado. Se premia su saber hacer en un momento tan delicado del PP. La línea Galicia-Andalucía se afianza como eje del partido con Elías Bendodo, mano derecha de Juanma Moreno, que será coordinador general. Y entre la lista de dirigentes nombrados ayer a última hora para los cargos directivos destacan, por ejemplo, Monago, de Extremadura, el gallego Diego Calvo, Alberto Fabra y García Margallo, por la Comunidad Valenciana, José Luis Martínez Almeida, por Madrid, Iñaki Oyarzabal, por el País Vasco, o el gallego José Manuel Romay Becaría, mentor del propio Feijó. Vamos al Congreso, que está a la espera mañana de la traca final con la lista completa de nombramientos. Allí está nuestro Ricardo Rodríguez. ¡Buenos días! Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué ambiente has visto, Ricardo? Bueno, lo cierto es que de entrada se puede definir como una balsa de aceite, pero porque además este conclave, que había sido calificado por sus promotores como el del reinicio, desde luego, Alberto Núñez Feijó ha demostrado capacidad de liderazgo, porque ha sido mano de santo, según podemos constatar. Es su hora y en pasillos, todos son muestras de alegría, energía positiva y, claro, también expectación, porque Feijó demuestra el gusto, no sé si ya de los gallegos, por marcar los tiempos y ha retrasado hasta el domingo, desvelar el que será el núcleo duro de Génova, el comité de dirección o el grueso del comité de dirección, porque evidentemente tú lo subrayabas, sabemos que ahí están como número dos Cuca Gamarra y Elías Bendodo como número tres. Alguna incorporación más, lo ha subrayado también, como la de José Antonio Monago, pero nos falta saber nombres, por ejemplo, los de los vicesecretarios generales del partido o los portavoces parlamentarios, que no sé si llegaremos a saberlo el domingo en ese caso. Así que mucha expectación y muchas especulaciones al respecto. ¿Risas en la sala? Cuando Aznar dijo que le enviaba agradecimientos y respaldo a Casado allí donde estuviera. Sí, ahí ocurrió algo raro, porque lo cierto es que Casado ya estaba en este Congreso, había llegado como una hora antes. Lo que pasa es que no había entrado en el plenario, en el auditorio, se quedó fuera del auditorio y no llegó a pasar hasta que concluyó su discurso José María Aznar, pero él, bueno, hubiera podido ver todo el discurso de Aznar desde la primera fila. Ahí algo raro pasó, pero lo cierto es que prefirió no entrar en ese auditorio. Y claro, después manifestó que realmente él sí que estaba, que está saliente, que estaba en funciones, pero que existía, ¿no? Sí, lo cierto es que han sido unas semanas, bueno, pues evidentemente duras para Pablo Casado. Por cierto, os voy a contar que yo anoche me encontré con Pablo Casado por las calles de Sevilla, por el centro de Sevilla, era eso de la una de la madrugada y no paraba de hacerse selfies con la gente con la que se encontraba por la calle, sobre todo muchos jóvenes de nuevas generaciones. Pude saludarle y, bueno, lo único que me dijo es que se encontraba bien de ánimo y que él tenía la conciencia tranquila. Fue lo que me trasladó. ¿Cómo estaba el ambiente entre él y Ayuso? ¿Se les ha visto en algún momento acercarse? Se les vio saludarse cuando él llegó al plenario, que es verdad que el plenario le recibió en un ambiente algo frío, no así con la ovación final que obtuvo al dar un paso atrás, ponerse a disposición de Alberto Núñez Cijo. Pero, bueno, simplemente se dieron dos besos con un saludo protocolario, vamos, cordial, pero sin más, no hubo más entre ellos dos. Se detuvo más tiempo en primer lugar con Mariano Rajoy y luego ya al final sí que estuvo departiendo con Alberto Núñez Cijo, con quien sí ha tenido contacto en estas semanas y, de hecho, desveló el propio Casado que le había hecho algún ofrecimiento para que mantuviera algún tipo de responsabilidad en el seno del partido. Sí, que ha declinado. Oye, muy rápidamente, Ricardo, ¿a ti qué te dicen los nombramientos que hemos sabido? Yo que sé, Monago, Fabra, Almeida de Madrid, todos estos nombres que se han publicado. ¿La lista, en general, qué impresión te da? Bueno, es verdad que Feijó lo que quiere es primar la experiencia, pero también ha evidenciado, hombre, cuotas e influencia gallega, andaluza y madrileña en ese reparto de juego en lo que es la ejecutiva. Y, por cierto, en ese guiño de pasar página de los acontecimientos pasados ayer en su discurso en clave interna, Feijó tuvo especial interés en dejar caer que incluía a Martínez Almeida en su candidatura a petición de Isabel Díaz Ayuso. En cuanto a Monago, bueno, es cierto, se puede decir abiertamente que José Antonio había sido bastante maltratado por la anterior dirección nacional del partido, con una salida extraña del liderazgo del PP de Extremadura. Extraña me refiero en el sentido de que no eran claros con él, es lo que él se queja en privado. Y, bueno, pues ha sido una manera... Y como un deseo de coser todas las salidas que habían quedado. Exacto, de recompensarle y de coser el partido, porque, desde luego, los llamamientos continuos en este conclave son a la unidad y a la unidad. Sobre todo teniendo en cuenta que en el ambiente también está el adelanto de las elecciones en Andalucía, que yo pronosticaría para antes del verano. Fíjate. Ricardo Rodríguez, siempre con su análisis perspicaz. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de lo que nos cuentes. Y otras cositas del día, ya lo habéis oído, nos han puesto Alemania como rival en el Mundial y es una piedrecilla en el camino, pero, batiremos a mi madre. No os preocupéis. El cerco judicial contra Mónica Oltra. Menudo escándalo en Valencia. Se va estrechando. Recordemos que su exmarido está condenado a cinco años de cárcel por abusar de una menor tutelada que vivía en el centro donde trabajaba. El juez pide ahora al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que la líder de compromiso sea imputada por encubrirlo. Es un asunto muy sucio, muy sucio, en el que es fácil darse cuenta que los funcionarios de la Consejería de Igualdad que dirige esta señora se sintieran inclinados a hacer la vista gorda por el parentesco del pederasta con la líder. Bueno, pues ella, erre que erre. La escuchamos. Pues allí iré, como he ido siempre, a explicar lo mismo que llevo explicando desde hace mucho tiempo, porque la verdad solo tiene un camino. Y entonces, bueno, pues yo iré a explicar lo que ya he explicado. No voy a dimitir. Ni por esto, ni desde luego a petición del BP de Valencia. Qué cara, ¿eh? En un tema de abusos de menores. La mujer del César no solo tiene que ser decente, sino padecerlo. Fijaos lo que decía la propia Mónica Oltra en el pasado. ¿Qué hace Mariano Rajoy en todo esto? ¿Y por qué Mariano Rajoy no toma la decisión que tiene que tomar? Y es no correr el riesgo de aquí a unos meses poder tener, si lo condenan a Francisco Camps, un presidente de una comunidad autónoma que es un delincuente. Porque si lo condenan, Camps será un delincuente. Y Mariano Rajoy tiene que decidir si quiere correr ese riesgo y lo tiene que hacer hoy. No ha pasado mañana. Madre mía, madre mía. Paco Camps que dimitió antes de situarse ante los tribunales y que lleva nueve procesos y ha sido absuelto en todos. Y esta señora en un caso de pederastia y Chimo Puig manteniéndola. Verdaderamente lo que estamos viendo. Y noticia del día muy desagradable. Argelia nos ha dado ayer el primer susto tras su reacción negativa por nuestra nueva alineación con Marruecos en el asunto del Sahara. Ya sabéis que ha retirado su embajada de Madrid. Ha anunciado que mantendrá los precios del gas estables para todos los países, menos para España. Madre mía. Fuentes del gobierno argelino se escudan en decir que el gas no se suministra al gobierno, sino a la empresa Naturgy. Pero es que el gobierno cuida este contrato minuciosamente y lo tutela porque al final el gas nos lo sube a cada uno de nosotros que bastante tenemos encima. Recordemos que compramos a Argelia el 40% del consumo de gas nacional.